¿Qué tal amigos de One Way? Bienvenidos a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a ver cómo se disfrutan las fiestas decembrinas en Jalapa. Comenzamos con el día 12, Día de la Virgen de Guadalupe. Después vamos a hacer un recorrido por el Cerro del Macu y Tepec. Así como también estuvimos en Lunático Bazán. Y vamos a finalizar con un recorrido por las calles de Jalapa. Vamos caminando por la calle Atletas. Porque es bien sabido que el día 12 de diciembre es de fervor mexicano y religioso. Sí, estamos en las inmediaciones de la pequeña basílica. Que es una réplica de la basílica que hay en la Ciudad de México. Y como podemos ver hay mucha gente que viene a demostrar su fervor. A tomar la foto con los niños. Y a ver qué tenemos en todos los puestos que hay en las inmediaciones. Ya alguna vez tuvimos la oportunidad de mostrarles lo que es la zona de los lagos. Y ya vimos lo que es la basílica de Guadalupe aquí en Jalapa. Pero lo que no habíamos visto es cómo se pone esto. Siendo una de las fiestas importantes dentro de todo lo que es el fervor guadalupano en el país. Pues bueno, vamos a ver todo lo que son los puestos. Vamos a ver si podemos caminar y acercarnos un poquito a la basílica. Porque esto está lleno de comida, está lleno de puestos y se los vamos a mostrar. Y también lleno de gente. Por supuesto. Y ya está lleno de comida. Y ya está lleno de comida. Y ya está lleno de comida. Como dato curioso y algo que nunca me había tocado ver es una calle llena con estanza en donde se pueden tomar fotografías a los niños con imágenes de la Virgen de Guadalupe. Todas con una ambientación particular. En alguno incluso tienen algunos animales pequeños para que los niños los puedan estar tocando. Pero puede ser para niños de diferentes edades. Hay algunas que tienen portabebés por si los chicos son muy pequeños de brazos todavía. Y bueno. Es algo que yo nunca había visto. Me impresiona. Pero bueno. Definitivamente para todo hay. En esta ocasión estamos visitando el Parque Ecológico Macuiltépetl. Es un parque muy bonito. Es un lugar mágico. Bueno. Yo he venido dos veces. Pero la verdad está muy padre. Yo lo veo y me recuerda un tanto. Agustín no me dejarás mentir. A Chapultepec. No tanto como Chapultepec. Chapultepec tiene muchísimas más cosas que podemos ver. Pero es un parque que desde hace muchos años se empezó a utilizar para venir a trotar. Venir a caminar. Hacer ejercicio. De hecho cuando estaba yo en la prepa. Vení yo con unos amigos a correr. Tiene rutas, veredas como esta sobre la que vamos que es adoquinada. Una que es más vereda en tierra. Que en días como hoy que hay lluvia se pone difícil y peligroso andar sendereando. Y algunos lugares de interés que les vamos a ir presentando mientras vamos haciendo el recorrido. Oye dicen que este es un volcán que ya está inactivo. Sí recordemos que Jalapa está en la zona de las grandes montañas. Y es un volcán. En alguna época sí tuvo actividad. Pero en este momento queda solamente como una cumbre inactiva. En la cual pues hay reserva de animales. Hay algunos espacios en los cuales se tienen a resguardo algunas especies. Y vamos a ver si podemos tener acceso a ello. Incluso existe todavía el cráter. Alguna vez que vine yo me metí al cráter. Está padrísimo. Y en la punta hay un mirador en donde podemos ver parte de la ciudad de Jalapa. Y hay una rotonda de jalapeños ilustres. Así es. En algún momento se trajeron los restos de algunos de los jalapeños ilustres. Y vamos a presentarles ese espacio que está en la cumbre. Vamos a probar un poquito de los recorridos o de los caminos que existen dentro de este cerro. Y pues bueno. A conocer un poquito más de lo que es el cerro de Macuiltepetl. Macuiltepetl. Así es. Acompáñennos en One Way. Como dato curioso sabemos que hay 100 metros de diferencia en la altitud desde el punto base del parque hasta la cúspide de La Piranha. Y vamos a hacer el recorrido desde la vía corta. Macuiltepetl. 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 Ya un poco más avanzados en nuestro recorrido nos encontramos afuera de lo que es el Museo de la Fauna y el Centro de Información del Centro Ecológico Macuiltepetl. 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 Estamos en la parte más alta del Cerro del Macuiltepetl, específicamente arriba de la pirámide que es el mausoleo de los veracruzanos ilustres, donde Agustín Díaz algún día va a reposar por ser un veracruzano y un jalapeño ejemplar y conocidísimo en el mundo gracias a One Way. Esperemos que algún día sí podamos decir que uno ha hecho cosas para considerarse ilustre, pero difícilmente podrá uno venir a reposar aquí porque creo que ya los espacios se saturaron. Veamos ahora algunos de los nombres de estos jalapeños y veracruzanos ilustres que se relacionan con el mausoleo. Estamos junto a la placa dedicada a Emilio Carvallido Fentanes. Otros de los jalapeños y veracruzanos ilustres que están relacionados aquí serían Esto que acaban de ver es el mirador. El cerro del Macuiltepetl o Macuiltepetl o Macuiltepetl tiene esta variante de nombres por ciertas acepciones en el náhuatl. Macuiltepetl significaría el quinto cerro y la variante Macuiltepetl en el quinto cerro. Aunque recientes investigaciones manifiestan que debería llamarse el cerro de las cinco cúspides o de las cinco cumbres, dado que en tiempos antiguos tenía esta característica que de la distancia podían verse estas cinco cúspides en el propio cerro. Actualmente por la erosión solamente se pueden ver dos de ellas. Parte de la flora que nos podemos encontrar si tenemos un poco de cuidado son los hongos. Hay muchos en esta región y de diferentes variedades. Y en esta ocasión nos venimos a dar una vuelta al Lunático Bazar. En este bazar que se encuentra en el Café Tierra Luna vamos a encontrar a diferentes emprendedores que nos traen diferentes gamas de productos. Vamos a disfrutar qué es lo que tiene para nosotros. ¿Qué les parece si nos acompaña? Vamos a empezar. Y en este momento nos encontramos ya con las organizadoras de este evento Lunático Bazar. ¿Con quién vamos a platicar? Ellas son Mariana y Marisol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Chicas, platíquenos cómo nace este proyecto. Bueno, pues nace un poco con la idea de darnos un poco de apoyo entre los artesanos y el espacio que es Tierra Luna, convocar a diferentes artistas, diferentes artesanos para hacer un bazar y ayudarnos un poco a la economía y al conocimiento de la gente de las cosas que se hacen en Jalapa, ¿no? De alguna manera. ¿Quién es la gente que está exponiendo en esta ocasión? ¿Quién es la gente que se acerca a mostrar su arte? Bueno, en esta ocasión tenemos 50 puestos diferentes, está muy variado, hay de todo tipo de cosas, hay comida, hay artesanía de textil, hay arte, ¿no? Desde grabados, diseño, hay gente que trabaja la plata. ¿Cada cuándo se realiza este evento? ¿Tiene un periodo de tiempo? ¿Es cada fin de semana? ¿Y cuánto no? No sé qué recuerdo. Estamos cumpliendo un año más o menos de haberlo iniciado, creo que fue en noviembre, si no mal recuerdo, en noviembre fue el primero y lo hemos tratado de hacer cada dos meses, cada dos meses y medio. Si estamos interesados en exponer también nuestro arte o lo que hacemos aquí con ustedes, ¿cómo puede hacer? Una vez que ya sabemos cuándo es la siguiente fecha, para la siguiente edición, sacamos siempre una convocatoria en nuestra página de Lunático Bazar de Facebook, la sacamos por lo general como con un mes y medio de anticipación al evento, donde vienen todos los requisitos que tenemos para recibir propuestas, ¿no? ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿A través de redes sociales, teléfono, asistiendo aquí a Café Tierra Luna? Yo también, puede ser, sí. Se pueden directamente, o sea, lo mejor es comunicarse al correo de Lunático Bazar arroba gmail o meterse a la página de Facebook de Lunático y ahí mandar la información, por Chingo, por Chingo, por lo que sea, y mandar la información. Chicas, muchas gracias. Vamos a dar una vuelta por cada uno de los lugares que están en esta ocasión y vamos a disfrutar. Ok, por favor. Muchas gracias, gracias a ustedes. Vamos a dar una vuelta. Y nos encontramos ahora con el señor Javier Sarmiento, quien nos presenta, ¿qué producto? Bueno, la línea Cabo Tashká, que en Totonaca significa amigo abeja, presenta toda la gama en diversificación de productos apícolas. Y seguimos disfrutando aquí del Lunático Bazar y ahora nos encontramos con Imaginaria. ¿Qué es lo que nos ofreció Imaginaria? Imaginaria ahora lo que ofrece es pura cerámica, porque los ceramistas por alguna razón no están aquí en el bazar el día de hoy, entonces sacamos toda la cerámica de los ceramistas que tenemos en Imaginaria para que estén presentes igual aquí en el bazar. Y nos encontramos ahora con Matías, que nos va a platicar del producto que nos traen, que como pudieron ver, parte o nace después de trabajar un buen rato en un molino. ¿Qué es lo que nos traes, Matías? En esta ocasión les presentamos CAO, que es marca de estudio colosal, nosotros dos. Surge como motor económico de un estudio de diseño y traemos productos artesanales de cacao. Estos vienen de Tabasco y los procesamos con distintos ingredientes de la zona para hacer diferentes productos. Y nos encontramos ahora ya con una amiga de Voice Alive de One Way. Lili, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y bueno, pues Bon Sabón está presente aquí en Lunático y ¿qué nos traes el día de hoy para presentar? Bueno, pues nos traigo la línea de cosmética completita, los jabones, los exfoliantes, las cremas, bombas efervescentes. Y aparte les traemos regalos ya armados, listos para que vengan ustedes y les pongan nada más su nombre en la tarjetita y los vean a sus seres queridos. Y ahora nos está acompañando Eira, que ella nos viene a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, yo les presento mi trabajo. Es un trabajo tejido. Básicamente la técnica es en crochet. Tienen shakira, algunos son de cristales. ¿Y qué más? También unos con tejido y tienen shakira. Hacemos punteritas, aniditos y también hacemos aretes. Y ahora nos encontramos con Jessica. Jessica, ¿qué es lo que tú nos vienes a mostrar y a ofrecer aquí? Ay, pues yo les traigo unas cosas bien ricas. Es esencias naturales, todo en aromaterapia, pero tenemos diferentes líneas. Está la terapéutica, la energética para aquellos que meditan o que están como en un proceso más espiritual. También tenemos la línea del amor. Y ahorita traemos unos paquetes especiales de Navidad, de unos estuches bien lindos. Nos encontramos en el Parque Juárez, en donde podemos ver ya toda la decoración navideña. También está la implementación de lo que va a ser la pista de hielo, que apenas está en preparativos. Oye, irá para que ya estuviera, ¿no? Pues no necesariamente. Estamos a 12 de diciembre y las fiestas oficialmente se arrancan con las posadas del día 16. ¿Tú que eres de Jalapa? Platícanos, ¿qué era lo que comúnmente se hacía cuando tú eras chico aquí en Jalapa para Navidad? Lo tradicional eran las posadas. Te puedo comentar que en la infancia, con los vecinos, lo que hacíamos era las 9 posadas y todos los días cambiábamos de casa donde se pedían las posadas. Y como no había tanto tráfico, obviamente la peregrinación era por las calles, las piñatas, toda la convivencia que podíamos hacer de niños. Otro de los elementos tradicionales de la época decembrina era ir al puente Jalitik o a la parte donde está el puente Jalitik. Y sobre todo lo que es la ladera que va a dar hacia los lavaderos, ponían un nacimiento monumental, el cual ya tiene algún tiempo que no lo ponen. Y si lo llegan a poner, lo ponen muy pequeño. Ojalá que se rescaten y que se realicen este tipo de actividades que, además de tradicionales, pues generan bastante identidad donde se realiza. Desde el hermoso Parque de los Berros, decorado de Navidad, nos estamos despidiendo de este One Way. Les recordamos que nos compartan, que nos regalen un like, que se inscriban en nuestro canal, porque eso nos ayuda mucho a seguir haciendo videos como este. Y no se pierdan el próximo episodio desde el puerto de Veracruz con Kiki Rodríguez y Maite Ponce. Yo me despido, soy Mike Ortega. Yo soy Agustín Díaz. Nos vemos en el próximo episodio de One Way. Desde Jalapa. Adiós. 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 Adiós.